El pretexto que ponen ellos que no nos pueden pagar porque no hay expedientes y se nos hace tan absurdo, ¿cómo es posible que hayan construido una carretera y no hayan hecho su carpeta técnica, ¿no? De cómo, por dónde va a pasar, cuántos metros va a afectar. Entonces, ese es el pretexto, que van a levantar, hacer nuevos levantamientos, generar nuevos expedientes para que sí se puedan pagar. Entonces, esa no es culpa nuestra, esa es la responsabilidad de la Secretaría de Cifrasitura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, ese es el pretexto que ellos ponen hacia el pago, en que no hay expedientes.